¡Suscríbete al canal! Te diste ver mi sombra en el espejo Tengo la parte de tu mundo viejo No te vas a estar sacándote la ropa Ya les debes estar cambiándose de copa Ya, ya, los días se acordarán a esa broca de día Porque en esta casa siempre querrás ver Yo sé lo que pasó Por eso estoy acá Solo faltan pasos Te borracho como la esencia de tus vinos Comparto tus cigarros Así es Pero cuando estás bailando entre la gente El mundo es lo fondo y solo está en tu mente Yo sé lo que pasó Por eso estoy acá Solo faltan pasos Yo sé lo que pasó Yo sé lo que pasó ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé lo que estás Y lo que te pasa No sé por qué con fantasma solo lo hace No sé por qué con fantasma solo lo hace No sé por qué con fantasma solo lo hace No sé por qué con fantasma solo lo hace No sé por qué con fantasma solo lo hace No sé por qué con fantasma solo lo hace No sé por qué con fantasma solo lo hace No sé por qué con fantasma solo lo hace No sé por qué con fantasma solo lo hace No sé por qué con fantasma solo lo hace No sé por qué con fantasma solo lo hace No sé por qué con fantasma solo lo hace No sé por qué con fantasma solo lo hace Nunca salemos tan solo Nunca salimos tan solo La nueva sensación, la nueva generación Es un sal que se lleve sin Rebocando por el tiempo, la lucha con la piel Suelta el corazón, me faltaré I'm on Hay un poco criminal, los reláfagos de toda la vida Es como un natural Hay un querer de razón y la triste a su acuación Yo no sé, 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 yo no sé Debo aquí, debo acá, de la vera, vera, la De la vista, la caluna, cuanto mucho que reciba Tengo los dedos súper sensitivos Tengo los ojos de la red Tengo el balanza, soy el sin color Tengo el balanza, que baile de mi río Yo voy saltando sin paz Voy a quedar, voy a quedar como a nadie Que esta mina de boca, que esta mina, que esta mina no me quiere dejar Yo no siento caer, yo no sé qué pasa aquí, solamente te quiero mirar Y yo casi soy doctora, que no duermo ni una hora A veces veo a mis abuelos cuando rego en la cocina Y yo soy club, el nuevo chico club Arranco el miércoles saliendo de la oficina Y todos los muros saltaron con fe Con la llave de la que me da la pared Y yo soy club, el nuevo chico club Y yo soy club, el nuevo chico club ¡Vamos! DJ sin paz y me dedo a claro En esta gran sombra sin color En esta lanza que va a ocurrir Yo salgo sin paz Por la que vas, por la que vas como a la ley Borrachar mi corazón Me rebotar quiero yo 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 ¡Gracias! Las nubes más negras de la tempestad La niña morena no quiere mirar Arrasando viene el dorado mar Arrasando viene el dorado mar En las nubes más negras de la tempestad ¿Cuántas en esta piedra? Negra callecita, zumbando al pasar En su pelo suave, trabándose está Una risa grave, tras el ventana ¿Dónde te estás? Sobre que sin yo Agustando Tu sertero disparo al mundo Y desde las costas vuelan hacia acá Las vagas de viento vuelven a avisar Caballos brillantes, ojos sin cerrar La niña moderna no quiere mirar Oh, 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 oh El ser teo disparo a ti 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 Nuestro pensamiento aquí barato se quedó Nuestra sonrisa gris Cuando la marea baja ves el basura El ser teo disparo a ti El ser teo disparo a ti Desde la conciencia y la inconsciencia se ve igual ¿Quién no soñó? El ser teo disparo a ti 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 Naciendo, siente bien Naciendo, siente bien Todo el estilo, ahí va hasta el fondo Venga, voy, 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 voy Nada para hacer, no son los viejos rock Sal, relájate, me gusta Romper avanzando su cáncer y no vale a ver Napoleón Romper con su mejor paráquen alejado de su betadur Romper contra los unitarios, ya que es un devorador Devolver a toda esa fuerza para romper todo tu amor Naciendo, siente bien Naciendo, destino Algo hasta el fondo de la luz Oh, 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 oh ¡Ey! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Me alegro mucho ¡Oh, oh, 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 oh! En este bosque donde los armeos son hijos Nadie te va a dejar mostrar tu fuego Tomando aire para poder expandirte Vas a cruzar un mar que solo quiere hundirte Pero tu sangre es joven y va rápido por las venas El que mata los sueños merece una condena Igual seguís dándole para adelante Haciéndome sentir que mi pueblo es algo grande Con el viento a favor la noche tibia Tan lejos de mi amor yo estoy entrando en tu ciudad Yo sé que cuesta poder venir Alguna gira cuesta si ganas de vivir Pero en tu beso se te pasa todo Te vas sin zapatillas pero no te vas solo Con el viento a favor la noche tibia Tan lejos de noche estoy entrando en tu ciudad Bailando sin control todo esto gira Tan lejos de dolor yo estoy entrando en tu ciudad Oh 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 La vi pasar tan alta que era Tenía esa luz en la mirada Sus piernas cortaban las lenguas del sol Todo eso fue tan suficiente Y sin pensar enfrente me crucé Casi sin voz mostré los dientes Y del cambio el perfume llegó Noches de amor, suburbio y luna Sombras en sombras no sé dejarme Lejos del dueño de tus ojos, lejos Yo no te explico por qué estás con él Porque hay un corazón que se parte Cuando te vas a ninguna parte Cuando vos sabes que tu lugar es aquel Juntos conmigo Hoy caminabas en cámara lenta Cuando borrí esa rosa a tus pies Y me ignoraste en forma tan violenta Y si me viste fingiste no ver Porque hay un corazón que se parte Cuando te vas a ninguna parte Cuando vos sabes que tu lugar es aquel Aquel junto a mí Porque hay un corazón que se parte Noches de amor, suburbio y luna Cuando te vas a ninguna parte Sombras en sombras no sé dejarme Porque hay un corazón que se parte Lejos del dueño de tus ojos, lejos Cuando te vas a ninguna parte Yo no te explico por qué estás con él Y ahora vamos a invitar a cantar al amigo Peeling Desde Irlanda Muchachos que no les gusta la cerveza Después le vamos a hacer probar para que vean qué gusto tiene Vamos a hacer la prueba A ver, voy a probar Está bueno, ¿eh? Agradece Sí, convíele agua a la gente Miserable, dale Conmigo de agua Bueno, vamos Bueno, vamos Vamos a hacer un Un tema Un jazz Un jazz Un jazz del último disco Vamos Vamos Un jazz del último disco Mira que bien, se hizo de noche Hubo el ardor, ningún reproche, en el cristal de casco hielo, me gusta andar por mi mejor lugar. Mi corazón se va de vista, tanto color que hay a la vista, cuando bailas no queda nada, solo mi piel ilusionada. Y si, nos volvemos a los locos, ni más, queriendo sobrevivir, sabes, me hiciste cómplice de todo, todo eso me hiciste. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que te duermas como un sol Que se acuesta en un campo de trigo Tengo aquí en mi pecho un corazón Igualito al hueco de tu ombligo ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? ¿Sabes qué pensé que por ahí no ibas a poder? ¿Sabes quién te puso en el pecho de mamá? Debe ser que me pediste un día una ocasión Y fuera del corazón Vamos a correr un rato Que hay tiempo no más Hay tiempo no más Todo el tiempo Nunca nadie me dio tanta amor Para nadie fui tan importante Nunca a ti se ve tan lejos al dolor Con verte crecer tengo bastante Mientes asomando y dibujos en la piel Todas las mañanas mi motor vos encendés En relojes lo marcan las horas Debes ser que me pediste un día una canción Fuera del corazón Fuera del corazón Vamos a besar este cielo Nada, nada, nunca nada nos va a separar Somos una llama en el invento Dime de esta, de la, de la, de la, de la He pedido al Señor que me diera un amor Y que a veces sería tan profundo He pedido al Señor que me diera un amor Y que a veces sería tan profundo He pedido al Señor que me diera un amor Y que a veces sería tan profundo He pedido al Señor que me diera un amor He pedido al Señor que me diera un amor Y que a veces sería tan profundo He pedido al Señor que me diera un amor Y que a veces sería tan profundo He pedido al Señor que me diera un amor He pedido al Señor que me diera un amor Y que a veces sería tan profundo 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 He pedido al Señor que me diera un amor Y que a veces sería tan profundo 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 Sé que puedo confiar en todos los pies Todo vale, no es el final Todos saben que 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 es el final